Sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes ojos Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No se va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me digas Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Más ormigo túmalas Gracias por ver el video. Te salgo a buscar y no te puedo encontrar, ya tus amigas te han dicho por qué. Llegando a la fiesta te veo besándote con otro, yo no lo quiero, hoy te tengo que olvidar. Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar, regresa me retrato y se acabó. Oh, oh, oh. Lo siento, es tarde, comprende este es el final, regresa me retrato, se acabó. Llegando a la fiesta te veo besándote con otro, yo no lo quiero, hoy te tengo que olvidar. Es día que me querías, que no era fácil poderme olvidar, regresa me retrato y se acabó. Desde el final, de nuestro amor. Llegando a la fiesta te veo besándote con otro, yo no lo quiero, hoy te tengo que olvidar. Llegando a la fiesta te veo besándote con otro, yo no lo quiero, hoy te tengo que olvidar. Llegando a la fiesta te veo besándote con otro, yo no lo quiero, hoy te tengo que olvidar. Llegando a la fiesta te veo besándote con otro, yo no lo quiero, hoy te tengo que olvidar. Llegando a la fiesta te veo besándote con otro, yo no lo quiero, hoy te tengo que olvidar. El disco está cerrado, y como un loco él se lo ha pasado, en las curvas siempre derrapando, continuamente se la está jugando. Unas luces vienen deslumbrando, cierro los ojos y ya estoy rodando. No sé qué pasa al lado, se para ver la que se ha armado. Si no ha habido grave, ser herido, hoy te pasa y lo ha ido, vivos. Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en noche Siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseña su mala cara Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en noche Siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseña su mala cara Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en noche Siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseña su mala cara Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en noche Siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseña su mala cara ¡Gracias! 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 Tienes unos ojos que me invitan a probarte Fiel de duraznillo, corazón de chocolate Alma de manzana que me invita al paraíso Y un par de melones porque Dios así lo quiso ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? No, no, no Eres un tesoro escondido entre mi cama Lluvia por la noche, solecito en la mañana Agüita de coco, sirene en la playa Mi sal, mi pimienta, mi niña, mi mala ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? No, 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 no Llévame, anda Llévame a la luna para arriba Llévame Como tú ninguna Me gusta vivir, me gusta soñar ¿Qué puedo pedir si he nacido pa' gozar? Tu boca es mi vicio, tu amor, mi aeropuerto Y mi pasaporte pa' subir al cielo ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? Pla, 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 yeah Llévame 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 a la luna Para arriba Llévame Como tú ninguna Llévame Anda Llévame a la luna Llévame Como tú ninguna Llévame 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 A la luna Para arriba Llévame 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 Como tú ninguna Llévame Ay, qué rico Llévame Llévame A la luna Llévame Como tú ninguna Llévame No me llores, no me vayas a hacer llorar a mí. Dame, dame tu mano, inténtalo mi niña, quiero verte reír. Abrázame fuerte, ven corriendo a mí, te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti. Tú estás dormida y yo te abrazo y siento que respiras. Yo, con tu sonrisa, te beso muy despacio en las mejillas. Necesito verte donde quiera que estés, te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti. Solo vivo y respiro para ti. Te quiero, te quiero, te quiero. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tú supieras que soy sincero, yo soy derecho y no te fallo. Gracias por ver el video. 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 Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Y vamos juntando los cuerpos. Gracias por ver el video. 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 No le enviaré cenizas de rosas. Ni pienso evitar rosas secretas. Y aquel amor de música ligera. Nada nos libra, nada más queda Ya quedamos de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda ¡Gracias! ¡Gracias! Si me voy, yo me vaya Yo te llevo conmigo No me dejes eso Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy bueno es mi virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Pues que en mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy bueno es mi virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Oh, este inmenso amor Solamente con mi vida Solamente con mi vida Pues que en mi vida Te la doy Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Por siempre Nena, no te peines En la cama Que los viajantes Se van a atrasar Y yo te amaré 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 Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Pero no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Y te vas amor, si así lo quieres ¿Qué puedo tú hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Me estoy olvidando Y eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Me duele lo que tú vas a sufrir Vete olvidando Eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando Eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca saldrás Y cada vez que me levanto Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Y me siento aniquilado Aniquilado si no estás Tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco No te puedo No te puedo aún Me siento un vagabundo Perdido por el mundo Desordenado si no estás Cómo muevas Cómo muevas tú Cómo muevas tú Mi felicidad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que calma mi dolor Cada vez que me levanto Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que calma mi dolor Y es por ti Y es por ti Y es por ti Y es por ti ¡Suscríbete al canal! 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 Sorprendido espiando, el lobo escapoteando y es mordido por el mago del Siam La luna llena sobre París, ha transformado en hombre a venir Rueda por los bares del boulevard, se ha alojado en un sucio estar Mientras se está cenando, junto a él se ha sentado una joven Con la que irá a contemplar la luna llena sobre París Algunos francos podrá venir Aún, no hombre en París Aún, su nombre es de mí El hombre lobo está en París Su nombre es de mí La luna llena sobre París, ha transformado en hombre a venir Mientras se está cenando, junto a él se ha sentado una joven Con la que va a contemplar la luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Aún, no hombre en París Suscríbete След烈 a París Hostigas Trabaj habitats Tienes unos ojos que me invitan a probarte Fiel de duraznillo, corazón de chocolate Alma de manzana que me invita al paraíso Y un par de melones porque Dios así lo quiso ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? Que no te he podido olvidar Eres un tesoro escondido entre mi cama Lluvia por la noche, solecito en la mañana Agüita de coco, sirene en la playa Mi sal, mi pimienta, mi niña, mi mala ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? Que no te he podido olvidar No, 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 no Llévame, anda Llévame a la luna pa' arriba Llévame Como tú ninguna Me gusta vivir, me gusta soñar ¿Qué puedo pedir si he nacido pa' gozar? Tu boca es mi vicio Tu boca es mi vicio, tu amor, mi aeropuerto Y mi pasaporte pa' subir al cielo ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? Que no te he podido olvidar Que no te he podido olvidar Pla, 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 yeah Llévame Llévame a la luna pa' arriba Llévame Como tú ninguna Llévame Anda Llévame a la luna Llévame Llévame Como tú ninguna Llévame Llévame Y sabrón chocolate Llévame, llévame a la luna pa' arriba Llévame como tú ninguna Llévame, llévame a la luna Llévame como tú ninguna No me llores, no me vayas a hacer llorar a mí Llévame, llévame tu mano Inténtalo mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero No sabes como te deseo No sabes como te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada Medias Pero tú ya tienes otro Tiempo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Y vamos juntando los cuerpos No me digas que no Oye mi amor No me digas que no No me digas que no ¡Suscríbete al canal! Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga Esta noche quiero ser tuyo, esta noche de ser tuyo Está de noche en carta arena y tu vestido negro tiene poca tela La borrachera está muy buena, yo sigo aquí bailando como las palmeras Esta noche quiero ser tuyo, esta noche de ser tuyo Esta noche voy a ser tuyo, esta noche soy todo tuyo Así bésame en la boca, que la luz se fue y nadie me fue Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca que la luz se fue Bésame en la boca, bésame en la boca Tenemos hasta que amanezca para besarnos y bailar sobre la mesa Tú con tu pierna entre mis piernas, yo suavecito acariciando tus caderas Esta noche quiero ser tuyo, esta noche de ser tuyo Bajo la sombra de la luna, quiero morder tus labios como una soltuna Bajo la sombra de las velas, voy a llevarte por un viaje a las estrellas Esta noche quiero ser tuyo, esta noche de ser tuyo Así bésame en la boca, que la luz se fue y nadie me fue Bésame en la boca, bésame en la boca, que la luz se fue Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca Se fue la luz, se fue mi barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga Se fue la luz Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar, ni pienso evitar un roce secreto Y aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas 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 Nada más queda Nada más queda Nada más queda No le enviaré cenizas de rosas 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 Donde estés hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidar, necesito de ti, si me voy, no me vayas, yo te llevo conmigo, no me dejes eso, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es mi virtud, como te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida, pues ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida, pues ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Pero no me dejes nunca, 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 ¡Suscríbete al canal! Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar No te peines en la cama Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre Si te vas amor, si así lo quieres, ¿qué puedo tú hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Y quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Me estoy olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás, será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás, será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás, será tu cárcel y nunca saldrás Y cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás Me siento renovado y me siento aniquilado Aniquilado si no estás Tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Y es por ti Que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco Y no te puedo aún hallar Me siento vagabundo Perdido por el mundo Perdido por el mundo Desordenado si no estás Como muevas tú mi felicidad Y todo lo que está de más Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que calma mi dolor Cada vez que me levanto Y yo Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que calma mi dolor Y es por ti Y es por ti Y es por ti Y es por ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!